Este es un cordero con café, chocolate y milacoche que se te va a dar a ver. Ahorita que estés lista te termino con una salsita, ¿vale? ¿Va encima la salsita? Como alrededor o así, vamos a ver qué me puse. Nuestros platos no los inventamos ayer. Bueno, las tres primeras son las recetas tradicionales. Te aviso y te guardo unas copas para que tú las tengas. Te las paso a ver. Ahorita, chef. Es muy yummy. Cheers.